Hola, futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de RodexNorris, con sí señores, estamos con este librito llamado Estación de Tormentas, a petición popular en mi canal, para poder subirlo, que creo que estaba ambientado entre el último deseo y la espada del destino, quiero recordar, no estoy seguro, la verdad, espera, bueno, no voy a mirarlo ahora, pero sí, estaba entre el primer capítulo y otro, o sea, no es ahora mismo como que Ciri existía, quiero recordar, estaban entre cuando hizo el deseo Geralt y poca cosa, y el siguiente que es cuando ya conocen a Ciri, así que no sé, así que vamos a ir con el capítulo primero para ver qué nos cuentan, no voy a leer la sinopsis ni nada, porque al fin y al cabo la sinopsis nos va a contar más o menos de qué va a ir el libro, pero prefiero que el libro se lea más o menos en el acto, y punto, vamos a ir, capítulo primero, quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en monstruo, cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti, Friedrich Nietzsche, más allá del bien y del mal, no, no es Friedrich, es Friedrich Nietzsche, contemplar el abismo me parece una estupidez supina, hay en el mundo un montón de cosas mucho más dignas de contemplar, Jaskier, medio siglo de poesía, jajaja, puto Jaskier de mierda, vivía solo para matar, estaba tumbado al sol, en la arena caliente, percibía unas vibraciones transmitidas por las antenas peludas y las sedas pegadas al suelo, aunque las vibraciones aún estaban alejadas, Idr podía sentirlas con claridad y precisión, basándose en ellas era capaz de determinar no solo la dirección y el ritmo del movimiento de la víctima, sino también su peso, para la mayoría de las fieras que cazan de esa manera, el peso de la presa tiene una importancia primordial, la aproximación furtiva, el ataque y la persecución implican una pérdida de energía que tiene que ser compensada por el valor energético del alimento, la mayoría de los depredadores semejantes a Idr renunciaban al ataque cuando la captura era demasiado pequeña, pero Idr no, Idr no existía para alimentarse y preservar la especie, no había sido criado con ese fin, vivía para matar, desplazando, cuidadosamente a las extremidades, salió de la cepa del árbol caído, se arrastró por el tronco comido, con tres saltos dejó atrás los árboles, tumbados, atravesó el calvero a toda prisa, como un fantasma, fue a parar a una zona de monte bajo, cubierto de helechos, se introdujo en la espesura, se movía deprisa y en silencio, lo mismo echaba a correr que brincaba como un enorme saltamontes, cayó en unos matorrales, pegó a tierra el segmentado caparazón del abdomen, la vibración del suelo se iba volviendo más clara, los impulsos de las vibrisas y los pelillos de Idr configuraron una imagen, un plan, Idr, o sea literalmente es IDR, Idr, ya sabía por dónde abordar a la víctima, en qué lugar tenía que cortarle el paso, cómo obligarla a huir, cómo caer sobre ella por la espalda con un largo salto, a qué altura golpear y cortar con sus mandíbulas afiladas como cuchillas, entiendo que es como una especie de hormiga, ¿verdad? Una hormiga mutada, muy gorda, muy grande, muy negra, aunque puede ser, no, es que no tiene sentido que fuese una araña, porque al fin y al cabo no, eh, tiene, eh, tiene el cuerpo segmentado, pero, eh, no tiene antenas, no sé, es algo extraño, eh, las vibraciones y el simpulto ya estaban llenándolo de la alegría que solía sentir cada vez que una presa se agitaba bajo su peso, de la euforia que le proporcionaba el sabor de la sangre caliente, del placer que experimentaba cuando un grito de dolor rompía el aire, se estremecía levemente, abriendo y cerrando las pinzas y los pedipalpos, las vibraciones del suelo eran ya muy claras, y además se habían diferenciado, se habían diferenciado, Idr ya sabía que había más de una presa, probablemente tres, tal vez cuatro, dos de ellas sacudían el suelo de una forma corriente, el temblor de la tercera indicaba una masa y un peso menores. Por su parte, la cuarta, si es que efectivamente había una cuarta presa, generaba una vibración irregular, débil e insegura. Idr se quedó inmóvil, se puso en tensión y extendió las antenas sobre la hierba para analizar los movimientos del aire. Los temblores del suelo indicaron por fin lo que esperaba, lo que estaba esperando Idr, la presa se había separado, una, la menor, se había quedado atrás, y la cuarta, la menos clara, había desaparecido. Se trataba de una señal falsa, de un eco engañoso, Idr la despreció. La presa pequeña se alejó aún más de las otras, el suelo empezó a estremecerse con fuerza, y a muy poca distancia. Idr tensó las patas traseras, tomó impulso y saltó. La niña gritó aterrorizada. En lugar de huir, se quedó paralizada en el sitio, y no paraba de gritar. El brujo se lanzó hacia ella, sacando la espada a medida que corría, e inmediatamente se dio cuenta de que algo no iba bien, de que la habían engañado. El hombre que tiraba del carro, cargando de leña, soltó un giro y voló ante la vista de Geralt, elevándose a una altura de tres varas, mientras despedía sangres a chorros y salpicaba por todas partes. Cayó, para volver a elevarse de inmediato, convertido esta vez en dos porciones sanguinolentas. Ya no gritaba. La que gritaba ahora de un modo penetrante era la mujer, inmóvil, como su hija y paralizada de terror. Aunque no creía que pudiera conseguirlo, el brujo logró salvarla. Saltó hacia ella y del fuerte empujón sacó a la mujer rociada de sangre del sendero y la lanzó hacia el bosque, entre los helechos. Y al instante comprendió que también, esa vez, se trataba de un engaño, de un ardiz. Y es que, una forma gris, plana, de múltiples patas e increíblemente veloz, se estaba alejando del carro y de su primera víctima. Corría hacia la segunda, hacia la niña que no paraba de chillar. Geralt se lanzó en su dirección. Si la chiquilla hubiera seguido clavada en el sitio. Geralt no habría llegado a tiempo. Pero mostró presencia de ánimo y echó a correr a la desesperada. De todos modos, el monstruo gris le habría dado alcance rápidamente, sin el menor esfuerzo. Le habría dado alcance, la habría matado y habría vuelto para acabar también con la mujer. Así habría ocurrido de no estar allí el brujo. Alcanzó al brujo. Di un salto, aplastando con el tacón una de las patas traseras. De no haber saltado otra vez de inmediato, habría perdido la pierna. El engendro gris se revolvió con una agilidad increíble y sus pinzas y sus pinzas falciformes se cerraron. Fallaron por un pelo. Antes de que el brujo recobrara el equilibrio, el monstruo se elevó desde el suelo y atacó. Geralt, con un golpe de espada irreflexivo, amplio y bastante caótico, se defendió y repitió a la criatura. No le infringió ninguna herida, pero recuperó la iniciativa. Saltó, cayó encima del monstruo, tajando desde la oreja, golpeando el cabrazón que cubría el liso cefalotórax. Antes de que la aturdida criatura se rehiciera, con un nuevo espadazo le amputó la mandíbula izquierda. El monstruo se lanzó contra él, agitando sus garras y intentando vestirlo como un toro con la mandíbula sana. El brujo también se la amputó. Con un rápido tajo, en sentido inverso, le magulló uno de los pedipalpos. Y de nuevo acuchilló en el cefalotórax. Por fin, Idr se dio cuenta de que estaba en peligro, de que tenía que huir. Tenía que huir. Huir lejos, ocultarse en algún sitio, buscar un escondrijo. Vivió únicamente para matar. Para matar, tenía que regenerarse. Tenía que escapar. Escapar. El brujo no le dejó escapar. Lo alcanzó. Le aplastó el segmento posterior del tórax, que cortó de arriba abajo, con ímpetu. En esta ocasión el caparazón del cefalotórax cedió. Al estallar brotó y se derramó una sangre espesa y verdosa. El monstruo forcejeó. Sus extremidades golpeteaban frenéticamente a la tierra. Geralt tajó con la espada. Esta vez separó por completo la cabeza plana del resto del cuerpo. Jadeaba. Tronó a lo lejos. El viento racheado y el cielo que estaba cubriendo a toda prisa anunciaban la inminente tormenta. Desde que lo vio por primera vez, Geralt asoció a Albert Smulka, el flamante Zalmedina municipal, con un bulbo de nabo. Era rechoncho, desaseado, sin la menor finura y, en términos generales, escasamente interesante. En otras palabras, apenas se distinguía de los demás funcionarios de rango municipal a los que había tenido ocasión de tratar. —Así es, así pues, es cierto —dijo el Zalmedina—, que para un apuro nada como un brujo. —Jonás, mi predecesor —prosiguió después de un insistente, sin esperar ninguna reacción por parte de Geralt—, de alabarte no se cansaba. Figúrate yo, por un embustero le había. Vamos, que no acababa de fiarme de él. Voy a bajarme un poco la ganancia porque parece que estoy hablando demasiado alto y cuando no lo estoy haciendo, pero bueno. —Sé que tales cosas van engrosando hasta que se convierten en cuentos, sobre todo entre el vulgo ignorante. Esos están todo el rato nomás que hablando de milagros y prodigios, cuando no de no sé qué brujo de poder sobre humanos. Y mira por dónde, resulta que no es más que la misma verdad. Allá en el bosque, tras el riacholo, ni se sabe lo de gente que habrá muerto. Mas como por acá el camino de la villa es más corto, lo toman los muy patanes, derechitos a su perdición, sin hacer caso de amonestaciones ni consejos. Más vale en estos tiempos no andar deambulando por desiertos lugares, ni conviene vagar por los bosques. Por todos lados hay monstruos, fieras comehombres. En Temerias, en el Piemonte de Tucay, hay muy poco que ocurriera algo terrible. Un fantasma del bosque ha matado a 15 personas en un pueblo de carboneros. Las cornamentas se llamaba esa colonia. Seguro que la habrás oído. ¿No? Pues que la palme si la verdad no digo. Pues a lo visto, hasta los hechiceros llevaron a cabo pesquisas en las cornamentas. Mas basta de chachara. Ahora aquí, en Angenis, estamos a salvo. Gracias a ti. Sacó un cofre de una cómoda. Desplegó sobre la mesa una hoja de papel. Mojó la pluma en el títero. Vale, está hablando otra vez el mismo. Prometiste que matarías a ese espantajo, dijo sin levantar la cabeza. Y el caso es que no fue un farol. Eres hombre de palabra para ser un vagabundo. En serio le llamas así. A ver, puede que no le esté llamando vagabundo en plan pobre, sucio cerdo, sino que vaga por el mundo. O sea, simplemente va por el mundo. Es que lo que hace Geralt, se va por el mundo a cazar gente. A cazar monstruos, que diga. Bueno, hay alguna gente que es más monstruos que los monstruos, pero bueno. Pero no sé. Ya a esas personas le salvaste la vida. A la moza y a la chiquilla. Te habrán dado las gracias a lo menos. Se han echado a tus pies. No se han echado a mis pies. El brujo apretó la mandíbula. Las mandíbulas. Porque todavía no han vuelto en sí del todo. Y yo me largaré de aquí antes de que vuelvan en sí. Antes de que caigan en la cuenta de que las utilicé como cebo. Convencido, en mi vana arrogancia, de que sería capaz de defender a los tres. Me iré antes de que la niña se le ocurra pensar. Antes de que comprenda que por mi culpa ahora es medio huérfana. Se sentía mal. Seguramente el efecto de los elixirios consumidos antes de la lucha. Seguramente. ¡Aquel monstruo! El Zalmedina espolvoreó la arena en el papel, tras la cual sacudió el papel en el suelo. ¡Era realmente escalofriante! Contemplé su carroña cuando la trajeron. ¿Qué demonios era? Geralt no estaba seguro de dar al respecto, pero no pensaba traicionarse. Un aracnomorfo. O sea, era una araña. Al ver de Smulka, movió los labios, intentando inútilmente repetirlo. ¡Uf! ¡Vaya nombrecito! Como se llame, ¿cómo le dé la gana? ¿Lo cogiste a tajos? ¿Con esa espada? ¿Se puede echar un vistazo? No se puede. Ya, seguro que es una hoja encantada. Y claro, tiene que ser una cosa exquisita. Bueno, nosotros aquí ven a platicar. Y el tiempo que vuela. ¡Compliste lo acordado! ¡Tocó hora de pagar! Mas primero las formalidades. He hecho una firma en la factura. Quiero decir, por una cruz o algo... o alguna otra señal. El brujo cogió la cuenta que le tendió. Se volvió hacia la luz. ¡Lo que hay que ver! El zalmedina sacudió la cabeza poniéndome la cara. ¡Pues si resulta que sabe leer! ¡Hijo de puta! Geralt puso la hoja encima de la mesa. La empujó hacia el funcionario. Se ha deslizado. Dijo con calma y voz baja. Un pequeño error en el documento. Acordamos que serían 50 coronas. La factura asciende a 80. Albert Smulka juntó las manos y apoyó en ellas las barbillas. ¡No es un error! Bajó también la voz. Más bien es una prueba de reconocimiento. Has matado un terrible engendro. De seguro que no ha sido un trabajo ligero. Así que a nadie le sorprendería el importe. No entiendo. No me digas. No te hagas aire inocentón. No querrás que me crea quejonás. Cuando mandaba aquí, no te prestaba esta clase de facturas. Me juego la cabeza a que... ¿A qué? Le cortó a hilar. ¿A que engordaba las facturas? Pero la diferencia con la que hacía mermar el tesoro real, la repartía conmigo a medias. ¿A medias? El zalmedín atorció el gesto. Sin exagerar, brujo. Sin exagerar. Cualquiera diría que eres tan importante. De la diferencia te quedarás con un tercio. Diez coronas. De todos modos, para ti es un sobresueldo de categoría. Y a mí me corresponde más. Aunque solo fuera la virtud de mi cargo. Los funcionarios del estado tienden que ser ricos. Cuanto más ricos sean los funcionarios del estado, mayor es el prestigio de dicho estado. Mentira. Pero bueno, ¿qué sabrás tú de eso? Esta charla ya me aburre. ¿Firmas o no firmas la factura? La lluvia tambolideaba en el tejado. Fuera llovía cántaros. Pero ya no tronaba. La tormenta se alejaba. ¡Interludio! Dos días después. Ni puta idea. Adelante, adelante, honorables damas. Balhun, rey de Kerak, hizo una señal imperiosa. ¡Os lo ruego, criados, una silla! Las bóvedas de la estancia estaba adornada con un plafón. Un fresco que representaba un velelo rodeado de olas, tritones, hipocampos y criaturas que recordaban a bogavantes. En cambio, el fresco en una de las paredes era un mapa del mundo. Un mapa como hacía ya tiempo que había vertido coral. Totalmente fantástico. Que tenía poco que ver con la ubicación real de tierras y mares. Pero era bonito y elegante. Dos pajes sacaron a rastras una pesada silla curul, toda labrada. La hechicera se sentó, colocando las manos en los brazos de la silla, de modo que sus brazaletes con incrustaciones de rubí quedarán bien a la vista y no pasarán desapercibidos. Lucía además una diadema de rubíes en su cabellera rizada. ¿Rizada de qué color? Era rubia, morena, castaña. Y un collar de rubíes en su profundo escote. Todo pensado especialmente para la audiencia real. Quería causar impresión. Y la causó. El rey Belohun pasó los ojos como platos. No se sabe si por los rubíes o por el escote. Belohun, hijo de Osmic, era, podría decirse, rey de primera generación. Su padre habría reunido un notable patrimonio merced al comercio marítimo. Y, por lo visto, también había pillado algo gracias a la piratería. Vaya. Tras acabar con la competencia y monopolizar la navegación del cabotaje en la región, Osmic se proclamó rey. El acto de coronación del usurpador, en principio, no hizo más que formalizar el estatus quo, por lo que no suscitó mayores reservas ni dio lugar a protestas. Previamente, por medio de guerras y guerritas privadas, Osmic había zanjado las querellas fronterizas y jurisdiccionales con sus vecinos, Verden y Cíderis. Se llegó a saber dónde empezaba Kerak, dónde terminaba y quién mandaba allí. Y, dado que mandaba, se trataba de un rey y le correspondía ese título. Según el orden natural de las cosas, título y poder se transmiten de padres a hijos. Así que nadie le extrañó que a la muerte de Osmic, su hijo, Belohun, se sentara en el trono. La verdad es que a nadie le extrañó que a la muerte de Osmic, su hijo, Belohun... Ah, no, perdón. Uf, cómo se me ha ido. La verdad es que Osmic tenía más hijos, por lo menos otros cuatro. Pero todos renunciaron a su derecho a la corona, uno de ellos incluso voluntariamente. ¿What? De ese modo, Belohun llevaba gobernando en Kerak desde hacía más de 20 años, obteniendo beneficios, de acuerdo con la tradición familiar de la industria de los astilleros, el transporte, la pesca y la piratería. Pero ahora en el trono, en el estrado, con su calpac de Marta, con el centro en la mano, con el cetro en la mano, el rey Belohun celebraba audiencia. Mayestático como un escarabajo pelotero con una boñiga de vaca. Nuestra amada y respetada señora Lita Neid, la saludó, nuestra hechicera predilecta Lita Neid, ha tenido a bien visitar nuevamente Kerak. Y, una vez más, ¿acaso por una larga temporada? Los aires marinos me sientan bien. Corral cruzó las piernas provocativamente, exhibiendo unos zapatos a la moda, con tacones de corcho. Con el amable permiso de su majestad. El rey paseó la mirada por sus dos hijos, sentados a sus flancos. Ambos eran largos como palos. O sea, ¿son altos y muy delgados o simplemente son muy delgados? Con lo que parecía que son altos. En nada recordaba a su padre. Huesudo, fibroso. Pero de una altura que no imponía demasiado. Tampoco parecían hermanos. El mayor, Egmund, negro como un cuervo. Sander, algo más joven. Rubio, casi albino. Ambos miraban a Lita sin simpatía. Era evidente que se sentían irritados por un privilegio en virtud del cual los hechiceros podían sentarse en presencia de los reyes. Y se les daba audiencia en una silla. No obstante, tal privilegio tenía validez universal. Y nadie que quisiera pasar por civilizado podría ignorarlo. Los hijos de Belohun... Belohun? Es que no sé cómo llamarlo. Tenían muchas ganas de pasar por tales. ¡Contáis! Declaró despacio Belohun. Con nuestro amable permiso. Con una reserva. Coral levantó una mano y se puso a examinarse las uñas sustentosamente. Quería así dar a entender que las reservas de Belohun se la pasaba por cierto sitio. El rey no supo interpretar su señal. Y si la supo interpretar, la disimuló hábilmente. Ha llegado a nuestros oídos... Jadeo enfurecido. Que a las mujeres que no desean tener hijos, la honorable señora Neid, les facilita una decocción mágica. Y a las que ya están embarazadas, las ayuda a expulsar el fruto de su vientre. Y aquí, en Kerak, ese proceder lo tenemos por inmoral. —¡Aquello a lo que la mujer tiene derecho natural! —repuso secamente Coral. —No puede ser inmoral, ipso facto. —¡La mujer! —el rey puso en tensión en el trono su magra figura— tiene derecho a esperar del hombre únicamente dos presentes. En verano un embarazo. Y en invierno unas albarcas de corteza fina. Tanto el primer presente como el segundo tienen la finalidad de anclar a la mujer en la casa. Así pues, la casa es el lugar que le corresponde a la mujer, aquel al que está destinada por su naturaleza. Una mujer con una gran barriga y una progenia cerrada a sus hallas, no se aleja de su casa y no se pone a pensar en tonterías, sino que es una garantía de tranquilidad para el espíritu del hombre. El hombre, que tiene tranquilidad de espíritu, puede trabajar duro con vistas a la multiplicación de sus riquezas y la prosperidad de su señor. O sea, en vida, encima de machista eres un puto ególatra. ¡Qué bien! Al hombre, que trabaja con de nuevo y hasta la extenuación. Al hombre que está tranquilo con su rebaño. Tampoco se le ocurre hacer tonterías. Pero si alguien persuada a la mujer de que puede parir cuando quiera, y que si no quiere no tiene por qué hacerlo, si para colmo alguien le sugiere el método y le facilita los medios, Entonces, honorable dama, entonces el orden social empieza a tambalearse. ¡Así es! Terció el príncipe Sander, que llevaba ya un buen rato pendiente de una ocasión para terciar. ¡Ni más ni menos! La mujer poco inclinada a la maternidad, prosiguió Belohun. La mujer que no asocia el hogar al vientre, la cuna y las criaturas. Sucume de inmediato a la concumpidiscencia. Eso es algo evidente e ineludible. Entonces el hombre, a su vez, pierde la paz interior y el equilibrio espiritual. Algo de pronto rechina y apesta en lo que hasta entonces era armonía. Mejor dicho, resulta que ya no queda nada de la armonía y el orden. En concreto... ¡Joder, me está jodiendo la voz este hombre! De ese orden que permite la brega diaria. Y que yo me aproveche de los resultados de esa brega. Y de esa clase de pensamientos a la agitación. Solo hay un paso. Solo hay un paso a la sedición. El motín. La revuelta. ¿Lo has entendido, Nate? ¿Quién da a las mujeres medios que previenen el embarazo o que permiten interrumpirlo destruye el orden social? ¡Incita a los disturbios! ¡Y a la rebelión! ¡Así es! Tercio Sander. ¡Verdad! Lita tenía en nada las ínfulas de autoridad y poderío de Belogun. Sabía perfectamente que como hechicera era intocable. Y que lo único que podía hacer el rey era parlotear. Pero se abstuvo de hacerle ver con claridad que su reino chirriaba y apestaba desde hace mucho. Que el orden que había en él era una mierda pinchada en un palo. Y que la única armonía en la que tenía noticia a sus moradores era la musical. Y que meter en eso a las mujeres, la maternidad o su ausencia no solo conduce a la misoginia, sino también al cretinismo. En tu larga exposición, dijo en lugar de eso, has vuelto una y otra vez al argumento de la multiplicación de las riquezas y la prosperidad. Te entiendo a la perfección, pues también mi propio bienestar me es extraordinariamente querido. Y bajo ningún concepto renunciaría a nada de lo que me garantiza prosperidad. Considero que la mujer tiene derecho a parir si quiere. Y a dejar de parir si no quiere hacerlo. Pero no vamos a entrar en disputas al respecto. Al fin y al cabo, todo el mundo puede opinar lo que le parezca. Únicamente haré anotar que por la ayuda médica que presto a las mujeres recibo una paga. Es una fuente de ingresos bastante considerable. Tenemos una economía de libre mercado, rey. No te metas con mis fuentes de ingresos, te lo ruego. Porque mis ingresos, como bien sabes, son también ingresos del capítulo y de toda la cofradía. Y la cofradía reacciona rematadamente mal ante cualquier intento de reducir sus ingresos. ¿Acaso pretendes amenazarme, Neid? Ni mucho menos. No solo eso. Declaro mi ayuda y colaboración de largo alcance. Que sepas, Belhun, que si como consecuencia de la explotación y la rapiña que practicas se producen disturbios en Kerak, si prende aquí, hablando ampulosamente, la tea de la rebelión, si se presenta la turba revoltosa para sacarte de aquí a rastras, destronarte y colgarte acto seguido de una rama seca, Entonces puedes contar con mi cofradía, con los hechiceros. Vendremos en tu ayuda. No permitiremos las revueltas ni la anarquía, porque a nosotros tampoco nos conviene. Así pues, gana y multiplica tus riquezas. Multiplicarlas tranquilamente. Y no impidas que otros las multipliquen. Te lo ruego encarizadamente. Y te lo aconsejo buenamente. ¿Aconsejas? Sender, rojo de ira, se levantó de su silla. ¿Tú aconsejas a mi padre? Ah, no, perdón, Sander. ¿Aconsejas? Sander, rojo de ira, se levantó. ¿Tú aconsejas a mi padre? Mi padre es el rey. Los reyes no escuchan consejos, los reyes ordenan. Siéntate, hijo. Belhun torció el gesto. Y estate callado. Y tú, hechicera, presta atención. Tengo algo que decirte. ¿Y bien? Voy a tomar una nueva mujercita. 17 años. Una cerecita, créeme. Una cerecita con nata. Enhorabuena. Lo hago por razones dinásticas. Preocupado por la sucesión y el orden en el estado. Egmund, que había callado hasta entonces, levantó la cabeza. ¿Por la sucesión? Gruñó y el brillo maligno de sus ojos no le pasó inadvertido a Lita. ¿Qué sucesión? ¿Tenéis seis hijos? Y ocho hijas, bastardos incluidos. ¿Te parece poco? Ya lo ves. Belhun sacudió su huesuda mano. Ya lo ves, Snape. Tengo que ocuparme de la sucesión. ¿Debería dejar el reino y la corona a alguien que se dirige a su padre de ese modo? El que estaba hablando es el hijo. Que le he puesto la voz un poco niña, pero es que me ha salido más bien como mujer. No sé por qué. Por suerte aún vivo y gobierno. Y tengo intención de gobernar mucho tiempo. Como te he dicho, voy a casarme. ¿Y? Sí. El rey rascó detrás de su oreja, miró a Lita por debajo de sus párvados entornados. Si ella, si mi nueva mujercita, o sea, se acudiera a ti en relación con esos métodos, te prohíbo que se los des. Porque soy contrario a tales métodos. Porque son inmorales. ¿Podemos llegar a un acuerdo? Coral puso una sonrisa cautivadora. A tu cerecita, secuda a mí. No se lo facilitaré, lo prometo. Ya veo. Berhun se relajó. Hay que ver lo bien que nos entendemos. Sobre la base de la mutua comprensión y el respeto recíproco. Hay que saber discrepar. Así es. Torció Sander. Edmund se enfureció. Maldijo entre dientes. En el marco del respeto y la comprensión. Coral se enrollaba un rizo en un dedo. Miraba hacia lo alto, al plafón. Sí, lo he dicho. Así como en virtud de la preocupación por la armonía y el orden de tu estado, dispongo de cierta información. Una información fiable. Me repugna la delación. Pero el engaño y el latrocinio me repugnan aún más. Se trata, mi rey, de una descarada malversación financiera. Hay quienes pretenden desvalijarte. Berhun se inclinó en el trono y torció la cara con un gesto lobuno. ¿Quiénes? ¡Nombres! Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo. En el siguiente estaremos mirando qué pasa en el segundo capítulo. Porque estamos en el segundo capítulo. Y espero no volver a hablar con este tío, macho. ¡Ugh! Me he jodido un poquito la garganta. Y nada. Muchas gracias por haberme visto. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este libro. A los que me habéis dicho que lo leyera, pero que lo estoy disfrutando más vosotros incluso. Porque al fin y al cabo lo estoy leyendo por vosotros, cabrones. Y poco más que contar. Muchas gracias por esto. Recordad que es un rey gratis. Así que aprovechad de ello. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo. ¡Adiós!